Hola y bienvenido a este vídeo de práctica donde vamos a estar practicando los power chords pero también vamos a estar practicando la melodía principal de Satisfaction Listo, entonces vamos a, en el 52 vamos a poner un power chord y comencemos tocando con el pick, las tres cuerdas de power chord Dale, toca conmigo, vamos a hacer ocho veces chocolate Listo, y siempre hacia abajo, chocolate ¿Preparado? Un, dos, tres, va, chocolate De dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Perfecto, relajemos la mano un poquito y ahora coloquemos la en el 54 y desde ahí hacemos el power chord Y, ¿estás preparado? Ocho chocolates Asegúrate de que los dedos traten de acercarse al siguiente traste O sea, si este está en sesenta y uno, dos, tres, cuatro el dedo debe estar pegado a este traste de arriba y no al traste de atrás Listo, vamos a hacerlo Sesenta y cuatro, igual que estos, bien cerquita del traste de arriba ¿Preparado? Ocho chocolates Tres, va, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Perfecto Y ahora vamos al siguiente que es el 55 Y ahí vamos a hacer ocho chocolates otra vez ¿Estás preparado? Ahora Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Perfecto Entonces vamos a hacer una canción que es así En el 52 vamos a hacer Dos, tres, el cuatro lo hacemos acá Cuatro Y acá volvemos a hacer uno, dos, chocolate Y acá volvemos acá a la mitad En el 54 Entonces, 52, tres chocolates 54, un chocolate, 55, tres chocolates, 54, un chocolate Tres, uno, tres, uno Ok Vamos a hacerlo Coloca tu power chord en el 52 Y vamos a hacer Tres, va Chocolate, chocolate Tres, y subimos Chocolate, y subimos Uno, dos, tres Y bajamos Y bajamos ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hacerlo conmigo? Hagámoslo una vez más ¿Estás preparado? 52, 54, 55 ¿Listo? Ahora Un De chocolate Tres Y cambio Ahora Y arriba Uno Dos Estamos en el 55 Tres Y ahora 54 52 Uno Dos Tres Cuatro Y arriba Uy, me pasé, perdón Dos Tres Y abajo Dos Dos Tres Y un Chocolate Para Listo Perfecto Entonces Bueno Bien hecho Si llegaste hasta este Este punto de la práctica Y nos vemos en clase Chaito Chaito